Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer para no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer para no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, hoy te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú